Bien, y ya saludamos al subjefe de investigaciones del Alto Paraná, comisario Jorge Vidalet. Buen día, comisario. Buenos días para usted, Diego Esmolón. Asalto a una distribuidora de electrodomésticos. 16 personas armadas son las que perpetraron este hecho, comisario. ¿Qué detalles nos brinda? Bueno, en cuanto al hecho en sí es que anoche en las 20, 30 horas aproximadamente irrumpieron 16 personas aproximadamente, nosotros pudimos apresionar las invasiones que irrumpieron en una transportadora denominada Estrella Express. Estas empresas se dedican al transporte de mercaderías varias a distintos puntos del país. Nosotros acudimos al lugar y las manifestaciones de las víctimas y algunas que otras informaciones que pudimos recabar en el lugar del hecho, pudimos apreciar que efectivamente contamos un conteo rápido, pudimos ver que eran 16 personas las que realizaron el hecho. Cuatro de ellas tenían armas, una de ellas es una arma larga, que es una réplica de un M16, pero es calibre 22, lo demás las otras tres personas que tienen arma corta, que podría ser o revuelo o pistola. Y lo demás era la función de ellos que nosotros pudimos apreciar que iban a ser los encargados de extivar las mercaderías al otro furgón. ¿Por qué decimos esto? Porque llegaron en un furgón, nosotros apreciamos en las imágenes que del furgón descendieron varias personas, 10 aproximadamente, en motocicleta llegaron otra cantidad y en un vehículo de Toyota Caldina, tipo Caldina, llegaron otras personas. Bueno, lo que llegaron a llevar solamente fue una caja. ¿Por qué llevaron solamente una caja? Eso es importante, no porque justamente se fueron a buscar esa caja, sino porque en una actitud temeraria el humo de los que estaban siendo retenidos o capturados en ese momento, huyó de sus captores y salió para pedir auxilio. Y es a raíz de esa situación que estas personas, estos delincuentes se sintieron despavoridos y huyeron del lugar. ¿Que uno de los guardias o no era guardia? No, 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 era el propio, o sea, el propietario del local, era el que salió huyendo. Bueno, la intención en sí, tenemos que, según nuestra precisión, porque llevaron un camión de gran porte, de 5.000 kilos aproximadamente, la intención de ellos era vaciar el local. Eso es lo que nosotros pudimos entender y la cantidad de personas que llevaron. Por eso te digo que no solamente se fueron a buscar una cajita, y según las expresiones del propietario, esa caja no tiene gran valor la que llevaron. Al final. Comisario, estamos observando lo que fue el asalto. En algún momento se ve una persona que estaba acostada y sale corriendo. ¿Sería el propietario de esta persona o no? Esa persona, esa persona que estaba corriendo y pidió auxilio. Sí, a pedir auxilio. Entonces le dije, una actitud temeraria y él salió y, bueno, podemos decir que gracias a eso fue que se frustró otra vez este asalto. Porque nosotros presumimos de que iban a ser mantenidos a rehén ahí, iba a cargarse el furgón que tenían y vaciar el local y después, una vez que el camión esté en destino, a lo mejor iban a avisar a todas esas personas para que dejaran a su suerte a los rebeldes. ¿Solo electrodomésticos había en el local? ¿Pudieron cerciorarse de eso? Sí. Esta transportadora se dedica a llevar mercaderías varias y lo que más, según entendemos, es que en esta zona del país suele ir muchas mercaderías, especialmente electrónicas, cuyo valor, sinceramente, es apetecible para los delincuentes y más todavía también. O sea, para los clientes en sí suele ser de mucho valor. En un comentario nada más te cuento, había tres cajas cuyo valor oscila los 100 mil dólares. Ah, tres cajas. Bien, como dice, ¿cuántas personas estaban en el negocio asaltado? En el lugar, las personas, nosotros creo que 6, 7, 8 aproximadamente, nuevamente ya con los dueños del local, que estaban estivando, realizando la faena nocturna, que es un trabajo normal para ellos realizar esos trabajos nocturnos, ya que las mercaderías tienen que ser destinadas o tienen que llegar a su destino en horas de la mañana. Claro. Comisario, otra cuestión. ¿Identificaron a alguno de los 16? ¿El camión le sirve también de indicio para identificarlos? Mira, todos los elementos que nosotros tenemos van a ser de indicios. Nosotros ahora estamos abocados a la tarea investigativa de las imágenes, de acuerdo a las imágenes que tenemos, esas imágenes que yo creo que están circulando a través de los medios y a través de las redes, es más bien imágenes captadas a través de otro aparato celular, nada más. Nosotros queremos así, a través del DDR, captar esas imágenes porque van a ser las imágenes más limpias. Sí, exactamente. Bien, comisario, le agradecemos mucho estos minutos entonces y volvemos en cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego. Comisario Jorge Vidalet, su jefe de investigaciones de Alto Paraná, 16 personas asaltaron un local, una distribuidora de electrodomésticos y si bien llevaron una sola caja debido a que escapó el principal rehén, el dueño del comercio.